Hola a las personas que me ven. Bueno, en estos días estaba navegando yo por YouTube, por Internet y vi que algunas personas hacían videos hablando sobre tener fuertes experiencias con estos ataques de pánico o ataques de ansiedad. Y la verdad que yo he experimentado estos ataques de pánico o estos ataques de ansiedad y la verdad es que no son nada buenos. Mi primer ataque de pánico, ansiedad, fue a la edad de entre 16 a 17 años. Antes de yo experimentarlo, no sabía qué era lo que me pasaba. Yo siempre estaba normal y veía que decían personas no, pero me siento mal. Yo nunca supe lo que era un ataque de eso, o sea, por mi vida. Y de pronto comencé a sentirme como un poco nervioso, un poco ansioso cuando estaba en lugares de pronto muy pequeños, con pocas personas. Sentía que me faltaba el aire de vez en cuando y quería salir rápido de allí. Luego comencé a buscar en Internet acerca de estos síntomas y entré en Internet y logré ingresar a ciertos blogs y foros y allí leí la experiencia de muchas personas. Decían que por las noches de pronto los atacaban ciertos pensamientos que eran un tormento, no les gustaba, era muy difícil esa situación. Veía que algunos tenían miedo de contarles estas cosas a sus familiares o equis por miedo a que no lo comprendieran. Incluso había unos comentarios de ciertas personas que decían haber vivido un infierno, o sea, un infierno. Yo la verdad no entendía por qué esta gente se expresaba de esta manera. Hasta que un día, una noche, estaba yo en la computadora. Recuerdo haber terminado de jugar un videojuego, pero muy tarde, en la madrugada. Y fui a dormir y de pronto me atacó un pensamiento que era muy tormentoso y sencillamente era un pensamiento muy malo, muy negativo. Y yo no sabía qué hacer y lo único que hice fue sentarme y ponerme las manos en la cabeza y temblar porque era un pensamiento muy, muy fuerte. Y ahí fue cuando comprendí a lo que las personas de este blog y estos foros se referían con haber vivido un infierno. La mejor forma de describir este sentimiento es como que tienes esos pensamientos y ellos tratan de tomar el control de ti para hacer cosas que no son, cosas que van en contra de ti. Y eso es lo que te pone nervioso, lo que tú tienes miedo. Y la verdad sí, es una experiencia horrible, horrible, horrible. Y debido a estas situaciones, yo visité lugares y eso. Y en este viaje conocí muchas personas, conocí cosas. Y la verdad que durante toda esta experiencia que pasé por ello, aprendí que las personas parecen ser normales. Pero en realidad atrás se ocultan muchas cosas y no sabemos de verdad cómo son o qué actitudes tienen. En esta experiencia aprendí que también el sueño es muy importante. Creo que si no duermes y eso te va a afectar en gran manera. Tienes que dormir. Debido a esta experiencia que yo pasé, de alguna forma me considero una persona un poco más fuerte porque ahora que tengo 20 años y pasé por todo esto, comprendo que en el mundo hay muchas personas que padecen de estos síntomas. Ahora entiendo mejor cómo enfrentar, cómo estar seguro de ti mismo y cómo poder controlar estos síntomas. Hay formas de poder enfrentarse. O sea, puedes buscar ayuda o simplemente tener una gran fuerza de voluntad. saber, saber, estar seguro de ti mismo. Y la verdad, este es algo que muchas personas lidian con estas cosas. Este, bueno, y por eso quería hacer este vlog contando esta situación porque no soy el único. Sé que también hay muchas personas que pasan por esto. Y es algo difícil con lo que muchos tienen que lidiar. Pero si se puede controlar, si puedes estar seguro contigo mismo, si se puede, este, de alguna forma enfrentar esta situación. Este, bueno, esto ha sido todo. Gracias por mirar. No olvides suscribirte y darle like al video. Y bueno, este, era la, 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 esa, ah, para no perder una mosca aquí, un hombre.